Hola, soy Ricky Ruba, baterista del otro show, estamos en Paraná, esta noche vamos a viajar hacia la quinta dimensión en busca de la luz, aquí en Paraná, así que los esperamos a todos, seguinos en EOI TV. ¡Gracias! 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 Quería agradecerles por volver al antaño del otro show y la verdad es que nos movilizan muchas sensaciones. Como fan debo confesar que me encantaron hoy, la verdad que me gustó, pensé que iba a hacer algo más light pero me sorprendieron mucho, 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 me encantó. ¡A pleno! ¡A pleno! ¡Realmente! ¡Gracias por devolvernos nuestra adolescencia! Me dieron el mejor regalo de mi vida, el Otro Yo musicalizó todos mis años de adolescencia, tengo 27 y creo que ha sido uno de los recitales más emocionantes. ¡Esto es un beso de amor otro showiano! Me gusta el otro show, buena música y sigan así loco. ¡Amor y paz! Gracias por ver el video.